El cantante estadounidense Marilyn Manson se derrumbó en el escenario durante un concierto que realizó anoche en Houston, Texas. De acuerdo con reportes de prensa de esa ciudad, Manson había prohibido que hubiera fotógrafos y dijo que estaba enfermo. Ya durante el show comentó a la audiencia que sufría intoxicación por calor. En algunos videos publicados en Internet se puede ver que Manson cantaba Sweet Dreams, cuando terminó en el suelo. Manson dejó de cantar y caminó algunos pasos antes de terminar en cuclillas con la respiración agitada. Hace unas horas, Manson escribió en su cuenta de Twitter, Gracias Houston por entender, terminé en cuidados médicos, pero vi lo mejor y estuvieron increíbles. Thanks Houston for being understanding. Y en The Dapping Doctors Care, Butiga y Fit My Best and You Guys Were Amazing, Marilyn Manson, Arroba Marilyn Manson, August 20, 2018 Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!